Esta construcción diferente a las que he hecho antes definitivamente no era lo que esperaba. El C611 Bigfoot solo se fabricó durante dos años, 1994 y 1995. Una de las preguntas más comunes que hace la gente es cómo me mantengo seguro o cómo me siento seguro mientras estoy en la carretera. Como mujer sola, todas las ventanas de la caravana son de doble panel, lo que realmente ayudó al aislamiento. Hola a todos, mi nombre es Alejandría y este es mi recorrido por mi camioneta Bigfoot modelo 1994 que se encuentra sobre una Toyota Tundra. Entonces, lo primero que ves cuando entras a mi espacio es la cocina. Y eso fue diseñado muy intencionalmente porque soy alguien a quien le encanta cocinar y le encanta recibir gente y esta cocina en realidad se ve muy diferente a cuando compré la caravana por primera vez. Previamente, había un gabinete enorme aquí mismo que realmente cerraba el espacio y limitaba mi área de trabajo en la cocina. Entonces, lo que reemplazaría eso es un espacio que tal vez no sea enorme, pero sí mucho más grande de lo que era para preparar y cocinar, un propano doméstico de doble quemador con un fregadero de 18 por 14 pulgadas que realmente ha cambiado las reglas del juego. Creo que si vas a dejar espacio para algo en conjunto, definitivamente debería ser un fregadero grande. Además, elegí el Krauss, un grifo Leto, que tuve en mis tres versiones. Me encanta. Se tira hacia abajo, tiene función de rociado y garantiza que todo quede limpio debajo de mi fregadero. Tengo un tanque gris de 20 litros o 5 galones y lo coloqué dentro de la plataforma porque quería asegurarme de que, independientemente de la temporada, especialmente en invierno, pudiera tener un sistema gris funcionando sin tener que preocuparme de que se pudiera congelar. Y luego tengo todos mis utensilios de cocina, cubiertos, tazas medidoras, etc. Y este primer cajón que viene aquí abajo, tengo una especie de cajón multiuso. Hay algunos artículos de tocador aquí, mis suplementos, vitaminas, proteínas en polvo, y en realidad se ha convertido en un lugar para todo lo que no cabe en mis gabinetes superiores para almacenar alimentos. Y finalmente, en la esquina, también tengo interruptores para mi bomba de agua y mi propano. Eso ayuda a hacer funcionar tanto mi estufa como mi calentador y luego un medidor de agua debajo de eso. Una de mis partes favoritas de esta caravana, que es de altura completa en lugar de una ventana emergente, es todo el espacio utilizable en lo alto. Así que quería asegurarme de maximizarlo y hasta ahora ha funcionado muy bien. Frente a mi cocina, tengo mi espacio de vida, trabajo y comedor. Y lo primero que notarás es este enorme y feo calentador grande en la pared. Esto no es algo que realmente haya visto en muchas versiones, pero es algo de lo que no me arrepiento en absoluto del calentador marino Dickinson Newport. De hecho, tiene la versión más grande, lo que se siente muy ridículo en este pequeño espacio, pero tenía un amigo con un autobús de 40 pies que lo estaba vendiendo y parecía que la mayor parte del tiempo no me daba cuenta de lo maravilloso que iba a ser en realidad, y realmente solo tenía que encenderlo durante unos minutos a la vez para calentar aproximadamente 50 pies cuadrados en la caravana. Justo debajo de esto, tengo la infame mesa de la laguna. Esto gira y todos tienen uno. No es único, pero de todos modos me encanta. Esto también puede utilizarse en la cocina si deseas ese espacio adicional para cortar. Y luego, en esta pared, notarás que tengo un ventanal enorme. Ahora todas las ventanas de la caravana son de doble panel, lo que realmente ayuda con el aislamiento, ya sea que haya 90 grados Celsius o 15 grados Celsius afuera, en los que hemos estado en ambas ocasiones. Se mantienen frescas o cálidas al tacto y me siento mucho mejor. Me siento cómodo dejando a mi perro aquí con esas temperaturas más altas o más bajas sabiendo que estará seguro y cómodo. Arriba de esta sala de estar, tengo tres gabinetes y estos son similares al lado de la cocina, todos hechos de una sola pieza de madera. Esto fue una característica de diseño que realmente me encantó en otras construcciones, pero que también es un espacio tan pequeño que realmente ayudó a mantener el ancho y a que el lugar se sienta abierto. Como mencioné, esta es mi tercera construcción y siento que en este punto lo he probado todo, desde el techo alto hasta el autobús escolar y ahora el más pequeño de los tres, un camión. Entonces, una cosa que realmente tenía en mente al diseñar este espacio era cómo podría aprovecharlo al máximo. No tengo un montón de cosas, es muy difícil no ser un medio, al menos cuando estás en un espacio tan pequeño. Pero una cosa que sabía que tendría que hacer con seguridad es maximizar todo el espacio. Esto significa almacenar cosas en mis paredes, conseguir algunos gabinetes superiores superiores más grandes y realmente simplemente planificar dónde colocaría cada una de mis pertenencias antes de comenzar realmente con la construcción. Y hasta ahora el espacio me ha funcionado muy bien. Con toda sinceridad, tengo más años al aire libre que pertenencias personales y artículos para el hogar. Así que no ha sido un problema demasiado grande, pero en todo caso, creo que probablemente podría reducir aún más mis pertenencias y tener aún más espacio si lo necesitara en el futuro. Estamos a punto de instalar alguna ventana retro. Bien, entonces cuando abres esta caja, esta viene con dos ventanas. También viene con el anillo embellecedor y tornillos de instalación personalizados. Vamos a usar esta ventana aquí para el baño. Muy bien, empecemos con los preparativos. Estas ventanas son bastante dulces porque se abren y la pantalla también se abre y mágicamente coloca la escalera donde necesito que vaya. Mi poder Jedi. Sí, nos encantan estas ventanas retro. Las ordenamos para cada autobús, tamaños elegantes y chips súper rápidos, llegan aquí en dos o tres días. Es todo lo que ponemos en nuestros autobuses ahora RecPro. Esta compilación diferente a una que hice antes definitivamente no era lo que esperaba. Ha sido el menos sencillo de los tres y definitivamente el más intenso, por lejos. Desafortunadamente, la caravana que compré estaba bastante podrida. Estas se conocen por estar bien selladas y ser de cuatro estaciones, como mencioné, pero desafortunadamente esta caravana estuvo en marcha durante gran parte de su vida y nunca fue resellada como te puedes imaginar, lo que provocó muchos daños por agua y la necesidad de mucho trabajo para las reparaciones. Y así, en lugar de una nueva capa de pintura, terminé cortando la caravana por completo y reconstruyéndola literalmente desde la espuma. Sin embargo, al final pude superarlo con la ayuda de mi padre que en ocasiones fue el impulso que realmente necesitaba para poder seguir adelante. Definitivamente hubo momentos que enfrenté en los que me pregunté si había tomado la decisión equivocada o si al final valdría la pena. Pero al final, creo que pude construir una caravana realmente hermosa, al menos en mi opinión, y una que nos ha servido bien tanto en la carretera a tiempo completo como en viajes cortos durante el proceso de construcción. Pasando a la mitad trasera de la caravana. Este era un espacio que realmente nos basábamos alrededor de estos dos gabinetes de altura completa que no eran solo para almacenamiento y cosas como mi refrigerador, sino que debido a que se trata de una curvatura de fibra de vidrio, era muy importante que tuviera un punto fuerte de apoyo en el centro para mantener las dos mitades esencialmente ancladas juntas y fuertes, especialmente si voy por caminos todoterreno más accidentados. En este lado de la caravana, seguí adelante e instalé un refrigerador Dometic de 4.8 pies cúbicos, que es uno de los más grandes que he visto en un espacio tan pequeño y, nuevamente, realmente es mucho para mí para mantenerme lejos de la parrilla por más tiempo, cocinar para más personas y tener más alimentos frescos a mano. En este gabinete superior, tengo todo mi sistema de energía, que se alimenta con 450 vatios de energía solar en el techo, llega a un MPPT de 40 amperios y luego se distribuye por toda la caravana a través de un centro de distribución de mar azul para el 110 y lo mismo para los 12 voltios, y luego todos son alimentados por el inversor de 2000 vatios cuando estoy usando ese sistema 110. Ahora, este sistema de energía tiene que alimentar algo y por eso está debajo de mi refrigerador. Es una batería de iones de litio de 200 amperios hora de reenergia en el lado más pequeño, en comparación con los sistemas que he tenido en el pasado. Pero como una caravana es muy pequeña y realmente no tengo un trabajo tan grande, hasta ahora ha sido perfecto. Al llegar al centro de la curvatura, tengo un tanque de agua dulce de 16 galones, que se distribuye con una bomba de agua short flow y luego se monitorea con ese sensor de flotador al que me refería antes. Y normalmente tengo esto cerrado, pero también tengo esta ventana aquí. La pregunta de todos cuando ven a una mujer sola en una camioneta es si puedo o no llegar al frente, desafortunadamente, no. Por lo general, lo mantengo cubierto para tratar de aislarnos un poco mejor, pero es bueno poder abrirlo, obtener una corriente de aire adicional en los días calurosos de verano o simplemente ver el frente cuando quiero. De este lado de la caravana tengo un armario de altura completa. Esto es suficiente para casi toda mi temporada cerrada, con la excepción de un par de chaquetas grandes que guardo en el camión. Y debajo de eso, tengo lo que supongo que se podría llamar un armario de artículos de tocador. Tengo algunos medicamentos para el resfriado, mi champú, jabones y acondicionadores y otros artículos pequeños como esos, y luego me muevo hacia la parte delantera del camión o la parte trasera de la caravana. Tengo una cama de tamaño completo y quiero una cama completa en lugar de una tamaño queen. No porque no quepa una cama más grande, sino porque, como notarás al principio, en realidad guardo todos mis sacos de dormir y una balsa y remos, que es muy poco convencional en términos de almacenamiento. Pero ya que no tengo almacenamiento debajo de la cama, como tienen muchas plataformas, era muy importante aprovechar ese espacio al máximo. En el centro, verás una trampilla. En realidad, esta es una réplica de la escotilla original, pero es nueva. Está renovada, por lo que ha sido realmente genial tenerla abierta en las agradables noches de verano, especialmente para mirar las estrellas o simplemente para obtener un flujo de aire adicional. Y luego, a ambos lados de la cama, tengo más ventanas de doble panel. De hecho, los amplié desde su tamaño original y ha sido una manera realmente maravillosa de despertarme con el sol y que mi perro pueda ver afuera. Con honestidad, eso es lo más importante. Una de las preguntas más comunes que hace la gente es cómo me mantengo o cómo me siento a salvo en la carretera ya que soy una mujer sola. Honestamente, en este punto, puedo decir que realmente no conozco nada diferente. Después de haber estado de viaje intermitentemente a lo largo de mis procesos de construcción durante más de dos años y medio, realmente me he acostumbrado a estar aquí sola, pero la mayoría de las veces, diré, especialmente Leona, ¿en qué estoy? En lugares como el centro de Oregon, en el que he estado por un tiempo, hay mucha comunidad a mi alrededor, por lo que nunca estoy totalmente sola. Esto en realidad es una de mis partes favoritas de estar de viaje porque la gente está ahí cuando la necesitas y muchas veces incluso tienes que intentar realmente escapar y encontrar esa soledad cuando la deseas. Pero en términos generales diría que todo se reduce a quedarme sola en lugares donde ya me siento segura y no dejar que una situación empeore hasta el punto de ser peligrosa o sentirme en peligro. Si alguna vez tengo una pregunta en mente sobre los lugares donde me quedaré, me iré antes de que suceda algo. Y en general eso me ha funcionado bien hasta ahora. Entonces, al salir al exterior, puedes ver realmente la caravana tal como es que es bastante único. El Bigfoot 11 C6 solo se hizo durante dos años, 1994 y 1995, y fue una elección realmente intencional de mi parte, ya que quería algo que no fuera forzado y que estuviera por fuera de lo común. Desafortunadamente, hice mucho más trabajo del que originalmente pretendía hacer, pero todo ha sido para nuestro beneficio. Por último, ahora que estamos en camino, algunas de las mejoras más importantes que hice, como mencioné anteriormente, son las ventanas, que ahora pueden ver aquí y que son realmente una excelente manera de abrir un espacio tan pequeño. Se obtiene mucha luz en el interior y eso se ve favorecido por esto. Un toldo Barbie, que mide 6 pies por 8 pies y casi el doble de espacio para caminar y vivir, especialmente en condiciones climáticas adversas. Desde el exterior también se puede ver este respiradero de refrigerador Dometic original. De hecho, originalmente tenía un refrigerador de propano aquí, que estaba en la parte superior. Codifiqué eso en fibra de vidrio y lo sellé porque ya no era necesario y nuevamente, solo quería asegurarme de que tuviéramos los elementos tan sellados como fuera humanamente posible. Pasando ahora a la camioneta, esta es una Toyota Tundra 2006 con motor V8 de 4.7 litros. Una vez más, una elección muy intencionada no solo porque combinaba bien con el peso de mil libras de la caravana, sino también porque era uno de los motores más confiables que Toyota jamás haya fabricado y una prioridad para mí y volver a la carretera. Y esta nueva plataforma iba a ser a largo plazo y no tendría que lidiar constantemente con problemas mecánicos y, hasta ahora, toco madera, que realmente ha demostrado ser el caso. Cuando comencé a viajar, trabajaba de 9 a 5 en el campo de las ciencias ambientales para el gobierno local. Obviamente, las cosas han cambiado desde entonces y siento enorme gratitud porque ahora soy independiente, trabajo en creación de contenido para redes sociales, centrándome principalmente en YouTube y contando nuestra historia. Mientras experimentamos esta comunidad y los remos en nuestra camioneta camper. Ha sido una transición maravillosa y estoy muy agradecida de tener la oportunidad de trabajar con otras personas en línea, trabajar con mi comunidad y también crecer en lo creativo, que no es algo que pueda decir que tengo que hacer como antes que trabajaba para el gobierno. Definitivamente estoy mucho más feliz ahora y muy agradecida con mi comunidad que nos permite continuar haciendo lo que uno ama todos los días. Bueno, muchas gracias a todos por transformar mi casa hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado viviendo en él y si quieres continuar siguiendo nuestro viaje, puedes dirigirte a mi canal de YouTube, Instagram o TikTok. Los veré, chicos del camino. Los veré, chicos del camino.